Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Pruebo Keto Hoy os traigo unos cupcakes de vainilla hechos con una receta de bizcocho de cumpleaños para que podáis utilizarlos como mejor os vean y sobre todo cubiertos de ganáis de chocolate ¡Una delicia! Si os gusta esta receta, por favor darle like y suscribiros a mi canal para nuevas recetas semanales y sobre todo quedaros hasta el final para tips y feedback para que os queden incluso mejor que a mí ¡Acción! Vamos a empezar mezclando los ingredientes secos que son las harinas, la levadura y la sal En un batidor vamos a batir la mantequilla con el delucarante mucho, mucho, mucho hasta que quede de una manera en plan como pomada Podéis tardar unos 8 minutos Bajamos todo lo que se quede enganchado y seguimos batiendo Una vez esté pomada la mantequilla vamos a ir añadiendo los huevos de uno en uno y batiendo entre cada uno de ellos Muy importante que estén bien incorporados Mezclamos la leche de almendra y la vainilla y lo añadimos a la mezcla sobre todo que esté a temperatura ambiente tirando a tibia, no ambiente de ahora que hace mucho frío Una vez esté todo bien incorporado añadimos la mezcla de los ingredientes secos No sufráis, sé que parece que la mezcla se haya puesto mala Seguid batiendo que de verdad funciona Cuando ya esté la mezcla la pasamos a nuestros moldes de cupcakes Yo siempre me ayudo con esta cuchara de helado, es muy práctico Esta masa es muy densa, así que para ayudarnos a que quede bien esparcida le vamos a dar unos cuantos toques antes de pasarla al horno que va a estar precalentado a 180 grados y se van a quedar dentro durante unos 20-25 minutos sobre todo, ir comprobándolo Cuando ya hayan salido del horno, la os pasamos a una rejilla para que acaben de enfriarse Para hacer la ganache, vamos a mezclar a partes iguales chocolate con nata muy caliente y ahí mezclamos hasta que quede así Una vez así, lo llevamos a la nevera unas cuantas horas para que endurezca Opcionalmente podéis hacer agujeritos en los cupcakes para rellenarlo con lo que queráis En mi caso lo voy a rellenar con una proteína de chocolate blanco Al cabo de unas horas, cuando ya esté muy fría, vamos a montar la ganache La pasamos a una manga pastelera y decoramos ¡Gracias! 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 Y ya solo nos queda servir y disfrutar Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo una receta que en realidad es para hacer un pastel de cumpleaños Es más, es el que hice para mi madre este pasado septiembre Y la verdad es que encantó Entonces, como esta semana es el cumpleaños de Lili He pensado en hacer unos cupcakes para poner para los papás Porque obviamente los niños van a tener patatas fritas y estas cosas Así que he pensado, ¿por qué no hacer unos cupcakes saludables? Para yo también poder darme un capricho Ya que creo que va a ser lo único que voy a poder catar en toda la fiesta Entonces, he decidido hacer lo que hacía previamente a hacer keto Que es coger recetas de bizcochos que me gustaba y hacerlos en cupcake ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es súper práctico de llevar a cualquier sitio En este caso es una base de bizcocho de vainilla Y para cambiar un poco, porque ya os he presentado mi manera de hacer la buttercream Yo lo habría puesto buttercream por encima Pero pensé, así os enseño otra manera de hacerlo Que sería con una ganache de chocolate montada La verdad, os voy a contar cuatro cosas La dejé enfriar demasiado, ¿vale? Yo no os recomiendo que la dejéis tantas horas Porque me costó un montón poder pasarla por la manga pastelera ¿Qué pasó? Pues eso, que estaba demasiado fría Normalmente estoy acostumbrada a que lo dejo fuera Y a temperatura ambiente, pues se va quedando bien para poder trabajarla Pero es que hace un frío en mi cocina horrible Entonces no había manera de conseguir que fuera Pues no sé, que pudiera pasar por la manga pastelera Es más, me cargué tres Cosa que no veis en el vídeo porque no estaba grabándolo Pero conforme hacía fuerza, las iba reventando Así que no sufráis si os pasa Porque es bastante común ¿Cómo arreglé el problema? Fácil, cogí un bol metálico Lo llené de agua hirviendo Y lo puse así por encima de la manga pastelera O si no, otra opción es poner el microondas dos o tres minutos Y una vez esté caliente Pero apagado Abrís la puerta y metéis Y cerráis Así va bajando de temperatura poco a poco ¿Vale? Eso es un truquillo Más cosas El relleno El relleno es totalmente opcional ¿Vale? A mí me hacía gracia Porque ya que se lo voy a servir a más gente Pues pensé ¿Por qué no? Es una proteína Me parece que es de la marca Wader Y es proteína de chocolate blanco ¿Vale? O chocolate blanco con proteína Vaya, que es como nocilla blanca Dejémoslo ahí La verdad es que está bastante bueno Y pensé que Bueno Para darle un poco más de gracia Enseñamos Mirad que bien Que bien se pela esto O sea Han estado en la negra toda la noche ¿Vale? Los hice ayer Bueno, los acabé de decorar ayer Sí que se le veo aquí el agujerito ¿Qué he utilizado para hacer el agujerito? El descorazonador de manzanas No sé hablar Vamos ahí Está de muerte De muerte O sea, la combinación Del cupcake de vainilla Con la trufa de chocolate por encima Un espectáculo Espectáculo Y eso Que no he llegado a pillar La proteína de chocolate blanco Creo que incluso Rellenándolo de crema de avellana Claro, crema de avellana Chocolate Ferrero Rocher Boom Un montón de ideas Wow La verdad Buenísimo Así que esto puede ser una idea genial Para un pastel de cumpleaños Hacéis esto En dos moldes ¿Vale? De redondos o cuadrados Como queráis Normalmente son redondos ¿No? Hacéis en dos moldes Y lo rellenáis de esto Y lo cubrís con esto Espectacular Pastel de cumpleaños La receta La receta del bizcocho Es de una página web Que se llama The Big Man's World Y la verdad es que es una web Súper completa Tiene de todo Y está súper guay Bueno, la única pega Que está en inglés Pero si necesitáis ayuda Me lo decís Y yo os echo una mano No hay ningún problema Pero ya os digo Burrada Y la ganáis de chocolate Bueno, la ganáis de chocolate No tiene ningún misterio Es algo que llevo haciendo mucho tiempo Y es muy sencillo Siempre La misma cantidad de chocolate Que de nata Ya está Elegid el chocolate que queráis Si el chocolate es muy amargo Y lo queréis más dulce Le echáis un poco de eritritol Os recomiendo que sea en polvo Si no después Se mastica Y no gusta Pero ya está Lo podéis hacer con chocolate blanco Con chocolate con leche Si no sois quietos O si no os importa Aportar esos carbohidratos Y chocolate negro Es una delicia Y esto tal cual está Ahora podéis hacer bolitas Las congeláis Las sucáis en chocolate Y tenéis trufitas Es que ¡Locura! Esperaos Que Lili por ahí Me está diciendo Que quiere probarlo Parece ser Que sí que le gusta Come and tell them Tell them Me gusta Dale mi viejo Ok Go Yeah, take it Go Pues ya me he quedado sin Así que Si nada más caiguin Lo de siempre Cuidaos mucho Sed felices Y hasta pronto Adiós